Creo en tu amor por mí Tú nos preparaste bajo un propósito y tú lograste que este amor santificara para nuestro matrimonio Queremos confirmarlo ante tu presencia Señor, te pedimos que nos unas para siempre Andrés y Berta Se unen en matrimonio Nuestro matrimonio Andrés Jara y Berta Lima Con la bendición de Dios y nuestros queridos padres Sabino Jara Quispe María Huaracallo Idme Marcelino Lima Hualpa Narcisa Pumacagia Casasola Queremos hacerles partícipe De invitar a nuestro matrimonio civil y religioso De Andrés Jara y Berta Lima ¿Qué se realizará? Sábado 24 de septiembre Dos y treinta de la tarde En la Iglesia Virgen de Fátima Hunter Padrinos Daniel Sebastián Quispe Francisca Apasa de Quispe Zacarías Huanco Mamani Maximiliana Umpire de Huanco Después de la ceremonia Sírvase pasar al local social La Mansión 1 Socavaya La Mansión 1 Socavaya Donde se festejará Con los mejores artistas del momento En escena Llegan Llegan Ha pasado muchos años Hoy te vuelvo a ver Tu princesita Rosiluz Rosiluz Y los dulces encantos del ritmo Quisiera que tú sepas la verdad Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada Tengo amor Christian Frank Y su locura juvenil Locura juvenil La agrupación Cheleros por amor Cheleros por amor Mary Lima Mary Lima Y los tríos de la Guailía Ojos de fuego Poquita de caramelo Dianita Lissette Este 24 de septiembre Quedan invitados al matrimonio de Andrés Jara y Berta Lima Que no te lo cuenten Con la garantía total de Chris Frank Chris Frank Producciones VITAC 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 VITAC